Al final de este video te voy a mostrar la parte más visitada, en mi opinión, de aquí del malecón de Santo Domingo. Para ti que tienes pensado venir para República Dominicana, quédate ahí que te voy a mostrar el malecón de Santo Domingo, República Dominicana. Al final de este video te voy a mostrar la parte más visitada, en mi opinión, de aquí del malecón de Santo Domingo. Un poco de la historia del malecón Santo Domingo al 1924. Cuando Aristide García Mella tuvo la idea de hacer un paseo o una avenida cerca de todo el mal. Ya tú sabes. ¡Gracias! ¡Gracias! El malecón de Santo Domingo tiene alrededor de 14 kilómetros y está ubicado en la avenida John Washington. Es una de las avenidas más atractivas de aquí de Santo Domingo. Ya tú sabes. Cuando vengas a República Dominicana, no dejes de venir al malecón de Santo Domingo. Estamos en febrero. Este es uno de los meses que hay más actividades aquí en el malecón. Como pueden observar, ahí están armando una tarima para una próxima fiesta. Ya tú sabes. Los días más visitados son los fines de semana y los días de fiesta. Por ejemplo, en el día de hoy es domingo. Hay muchas personas. Y todavía es temprano. Es alrededor de las 3 y 40 de la tarde. Ya cuando baja un poquito más el sol, más personas comienzan a llegar al malecón. Dejen tu comentario si no está precioso el male en el día de hoy. Míralo, míralo, míralo ahí. Hermoso, hermoso. Está un poco nublado, pero se ve bien. Está precioso. Y realmente es muy relajante venir al malecón. Escuchar esas olas. Es hermoso mal. Me imagino que hay muchas personas que ya están haciendo maletas. Luego de todas estas imágenes que les he mostrado del malecón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios si te motivaste después de ver esta imagen. Venir a República Dominicana. El malecón de Santo Domingo fue considerado uno de los 7 tesoros culturales en el 2010. Y aquí atrás está la zona más visitada que te prometí que te voy a mostrar. Y es la Plaza Juan Barón. Aquí hay muchos juegos para todos los niños. La verdad es que la hemos pasado súper bien aquí en el malecón. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!